el decreto de beneficios para la frontera la formalidad de las empresas es una tarea la economía americana avanza la proveeduría maquilador sigue siendo la concentración de poder de mercado la transparencia gubernamental no es nada personal son Solo Negocios Solo Negocios Radio las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada, contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde, no es nada personal son Solo Negocios muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Sandoval los saludo con mucho gusto, esto es Solo Negocios Radio transmitimos a través del 1300 de amplitud modulada al igual que por internet en Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM y por supuesto en el fanpage de Facebook de nuestra estación y también el del despacho Solo Negocios MX y bueno pues en esta ocasión vamos a estar hablando de diversos tópicos vinculados a temas de derecho de empresa y de la economía y empezamos precisamente con esto de derecho de empresa en particular derecho laboral y esto porque yo le había comentado derivado del seminario de obligaciones jurídicas de las empresas que lleva a cabo ANADE estatutariamente cada año sobre la situación de una iniciativa de disminuir la jornada laboral de 8 horas que jurídicamente es ese límite a 6 horas y habíamos hablado del tema en función de la mención sin profundizar en el asunto de dicho tópico por parte de Luis Díaz Mirón uno de los expresidentes nacionales de ANADE un abogado laboralista de alto reconocimiento y en su caso bueno pues de lo que es este la la perspectiva de recomendaciones que ha recibido México para modificaciones sustantivas alrededor de el mundo laboral ¿no? esa es la esencia va y he comentado que el programa en otras ocasiones algunas cuando damos lectura a radar este legislativo de ANADE o algunos otros tópicos que resaltan sobre el mundo laboral pues sí desde 2011 que se hizo una reforma y no había ocurrido otra desde 1974 creo que fue la última y en 2011 ocurrió un set de reformas relativamente no tan relevantes vamos a pensar 2017 la constitucional 2018 se negocia capítulo laboral en tratado libre comercio y pues bueno ahí se hacen adecuaciones y 2021 la reforma de outsourcing bueno está mal dicho de subcontratación ¿no? y entonces quedan pendientes otros temas ¿no? quedan pendientes temas por ejemplo un seguro de desempleo y que elimine el 50 fracción tercera de la ley federal del trabajo en función de lo que pueda implicar este pues la temática de los tres meses estos de sueldo mejor pagar un seguro de desempleo y tener más libertad de movilidad de mercado inducir la elevación de la captación o de las prestaciones a los trabajadores quedan pendiente tópicos relativos a corresponsabilidades en ciertos aspectos en donde si el seguro social es como debe de ser asignado y pagado pues entonces que se encargue de ciertos costos que se debe de encargar en fin varios criterios ahí que falta mucho pulir en óptica de la empresa pero también en óptica de las prestaciones de los trabajadores pues hay algunos otros que son derechos que han estado estancados durante décadas y que se clama su liberación e incremento ¿no? y por prestaciones no nomás es el dinero que recibe el trabajador per se las vacaciones como un ejemplo la jornada los días de descanso etcétera 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 bueno en esta lógica que se presenta esta temática bueno pues estamos con este asunto de algunas iniciativas que van discutiendo y avanzando decía Díaz Mirón entonces la temática de la jornada está en la mesa se va a discutir y eventualmente se va a pasar no estemos con duda de que va a terminar ocurriendo y empresarialmente hay que asumir las implicaciones de disminuir la jornada sobre todo si tú haces un servicio de oferta de vamos productos o bienes al público en general pues tienes jornadas comerciales que te interesa sostener por cuestiones de mercado si esas jornadas superan las 8 horas pues contratas dos turnos o tres o lo que sea ¿no? en esa lógica pues tendrás que hacer ajustes por la nueva jornada y luego dos si nos vamos al escenario de este la manufactura o de otro tipo de trabajos relativos en donde también no necesariamente con las 6 horas va a ser suficiente la producción requerida pues se tendrán que expandir el número de turnos en un día ¿no? y entonces en consecuencia es un incremento de costos para la empresa ¿son incrementos que van a quebrar a la empresa? no creo podrá quebrar a muchas sobre todo a una escala pequeña con un mal estructuramiento financiero pero en general las empresas podrán adaptarse y traspasar sus costos a el consumidor entonces donde realmente tenemos un problema es que le anidamos otro factor extra a las presiones inflacionarias que con competencia y una política monetaria autónoma y asertiva pues se pueden disminuir sin embargo tenemos que entender que este tipo de cambios estructurales normativos porque reestructuran las relaciones laborales tienen costo y alguien lo va a pagar y ese va a ser el consumidor definitivo en esa tesitura el reto es evaluar el impacto inflacionario que tienen estas estas propuestas normativas en particular el día de ayer corrió por redes sociales un dictamen en sentido positivo de las comisiones unidas del trabajo y previsión social y estudios legislativos para el tema de un decreto que reforman las vacaciones en la ley federal del trabajo y en esa lógica incrementan duplicando los días que hoy por hoy conceden los artículos que corresponden en la ley vacaciones duplicando los días que se tienen y ahorita explicaré más a fondo en lo correspondiente pero el punto concreto es que se propone esta posición en donde pues se le concederían más días de vacaciones a los trabajadores y con más días de vacaciones a los trabajadores se presume una mejor capacidad productiva un menor desgaste una menor incidencia de problemas médicos que puedan devenir de estrés y de presiones que brinda el trabajo y el cansancio y potencialmente un alcance de incremento turístico porque la gente tenga más tiempo para viajar y gastar su dinero en lugares pero esos días extra que no va a estar sirviendo a la empresa y que se le van a dar de vacaciones hay que tener alguien que lo sustituya y ese sustituto cuesta cuando además pagas las vacaciones del trabajador entonces el incremento de costo punto y los incrementos de costo regularmente dependiendo de los mercados y su competencia pero regularmente terminan trasladándose en alguna proporción en las diferentes empresas al precio final de sus bienes y en esa lógica es como viene la presión inflacionaria es mucha es el todo no para nada pero lo que sea tiene que medirse para poder saber enfrentar proyectar y evaluar los impactos a los que este país se va a enfrentar de lo contrario pues es una irresponsabilidad nada más estar dando derechos por dar derechos que pueden ser bellos y hermosos y mejorar mi calidad de vida pero a la vez por medio de ciclos inflacionarios me destruyes mi calidad de vida ese es el tema al fondo yo tengo que hacer un corte comercial regreso en segundos no se vaya siga en solo negocios regresamos no se vaya continúe en radio mexicana 1300 AM con solo negocios radio son las 4 con 12 minutos la COFES trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades yo veré los partidos del mundial en el lugar que tengan las pantallas más grandes para no perder detalle yo prefiero ver los partidos de la selección en el lugar con más ambiente para poder festejar yo elijo el lugar que tenga promociones de comida para disfrutar con mis amigos con competencia tú eliges más competencia para un México fuerte comisión federal de competencia económica visita COFES punto MX las y los diputados aprobamos que proceda a la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena que será de 40 a 60 años de cárcel legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad la inclusión y la diversidad la vida es un regalo cuando lo abres te llenas de posibilidades puedes divertirte conocer aprender crear tu futuro y claro también protegerlo haz tu testamento es fácil y seguro además en la mayoría de las entidades federativas del país puedes otorgarlo antes de cumplir la mayoría de edad infórmate en www.go.mx diagonal testamento construye tu patrimonio y herédalo a quien quieras el mejor momento es ahora Secretaría de Gobernación Gobierno de México mafioso narco cocinero buchona guiller mula no importa como te disfraces para traficar o meterte drogas químicas de todas formas te destruyes la sangre de las drogas nos mancha a todos mejor métete esto en la cabeza si te drogas te dañas si necesitas ayuda llama a la línea de la vida 800-911-2000 para vivir feliz no necesitas meterte en nada continuamos en Solo Negocios Radio continuamos aquí en Solo Negocios Radio y bueno primero cabe mencionar lo siguiente independientemente de que el programa esté estructurado para la empresa y que de alguna manera esto pueda exponerse como una idea de discusión de tópicos a favor de la empresa lo cierto es que no conceder derechos a los individuos trabajadores incrementales que mejoren su calidad de vida es un suicidio económico para el país las empresas que quieren vivir bajo la idea de no dar esos derechos o no mejorar los derechos sino promover la mejor calidad de la vida de los trabajadores simple y sencillamente está provocando un conflicto en donde la capacidad de compra nunca va a crecer de una manera sólida y no va a haber mejores clientes en el mercado como principio claro cada mercado es diferente lo que usted guste y si hablamos de estructuras de cadenas productivas pues obviamente los elabones previos como que no tienen mucha claridad del consumidor final porque no les corresponde transaccionar con él o sea le venden a otra empresa son suministradores o proveedores de otras empresas pero bueno eso no es el punto relevante de ubicar casos específicos sino en lo general a todos nos conviene que todos los mexicanos y quienes viven en México legal o ilegalmente extranjero lo que sea tengan cada vez mejor capacidad de compra porque cada vez mejor capacidad de compra impulsa y abre mercados para la apertura de nuevas empresas incita a entrar a competir a mercados para ofrecer productos o servicios en donde se consume bien de lo contrario la economía se arruina se auto inmola básicamente tiene que haber una capacidad de crecimiento lo hemos vivido a partir de la entrada de México al GAT que es una de las grandes transformaciones del país a mi parecer más allá de las grillas mercadotecnicas que se inventan algunos políticos México entra en el 1986 al GAT y abre su mercado de una economía cerrada a una abierta y provoca al pasar de los años una capacidad de consumo mucho más expansiva de lo que había en México antes del 86 y nadie lo puede negar pueden discutir que si el consumismo compulsivo que la gente consume puras tonterías lo que quieran pero es indudable que del 85 para atrás y del 86 para adelante México tiene una capacidad de consumo diferente y al menos en monto mejor en capacidad de compra mejor en función específica a la apertura comercial ese es un ejemplo de lo que provoca la liberación en las economías otro argumento de liberación es que la gente tenga con que comprar o sea que la capacidad de compra de las personas específicamente proveniente de los trabajadores mejore para efectos de que ese desarrollo económico se expanda en esa lógica es completamente correcto reestructurar el sistema laboral en México tanto algunos tópicos como los que cité en el corte pasado como en concreto derechos sustantivos que mejoren las condiciones del trabajo de un empleado es perfecto estoy completamente convencido de que debemos de ejecutarlo nos conviene a todos pero cuesta y empezando a fungir como adulto tenemos que asumir que las cosas que cuestan se tienen que pagar es cierto que hay algunas que no las pagan unos u otros es cierto que va a haber mercados que van a tener más incidencia directa para su estructura de costos que otras empresas sin embargo el costo va a existir y alguien lo va a pagar total o parcialmente y en esa tesitura es como tenemos que asimilar estas cosas y embonar esa realidad con los ciclos reales de la economía hoy 21 de septiembre de 2022 vivimos un ciclo inflacionario muy fuerte en el planeta tierra no solo en México desde abril de 2021 hasta la fecha y hoy con la decisión de la reserva federal de subir su tasa de 75 puntos base reproyecta sus pronósticos económicos y está hablando que no va a llegar a la meta inflacionaria de 2% promedio a largo plazo hasta el 2025 el ciclo inflacionario va a ser largo tortuoso y controlable pero largo y tortuoso y eso significa que si le seguimos añadiendo cositas a la presión inflacionaria pues se va más allá del 2025 es simple y sencillamente enviar el mensaje y que nos quede claro viene un ciclo inflacionario o vivimos un ciclo inflacionario hoy y con estas cosas lo vamos a empujar está bien sí pero seamos conscientes del origen de las cosas tema combustibles Rusia Ucrania tema alimentos Rusia Ucrania temas semiconductores y otros problemas en cadena productiva China temas de política pública interna en México pues nuestro gobierno conceptualmente no nomás este sexenio todos los gobiernos no anidan a cambios estructurales que realmente modifiquen la forma de llevar al país pero van a ir sumando puntos con este tema que me parece de nueva cuenta positivo con costos pero positivo ¿qué hacen las comisiones? esto está discutiéndose pero lo más probable es que termine pasando ahora ¿señalamos al gobierno actual como el origen y culpable de esta norma? no ¿por qué? porque son recomendaciones internacionales es una de las desgracias de México si bien tenemos quien y ayer se celebraba el reconocimiento que da una asociación civil llamada Girasoles a un extraordinario profesor que tuve en la universidad el doctor Jorge Alberto Silva Silva si hay gente super valiosa intelectualmente como él en este país lo cierto es que México hoy en día no es un verdadero punta de lanza en términos normativos a nivel global para aportar nuevas tendencias normativas más bien estamos a la espera de que lo que hagan otros y que nos recomienden los organismos internacionales llámese fiscalmente laboralmente ambientalmente en competencia económica en materia de telecomunicaciones etcétera 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 y así las cosas antes de inventar nosotros mismos nuestros criterios de un tipo ideológico u otro de cosas sensatas para llevar a discutir al cuerpo legislativo congreso de la unión estamos a la espera de que la organización internacional de trabajo nos diga como regular y está bien ellos hacen los estudios muy profundos y en particular cita este dictamen de la comisión correspondiente de trabajo y de previsión social este hay unos acuerdos de la OIT que son recomendaciones expresas sobre el tema denme un segundo para encontrarlos porque ya se me perdieron aquí los tenía a la mano y son 32 páginas de esto hablan de jornadas hablan de diferentes tópicos pero en concreto lo que principalmente dictaminaron son el tópico de vacaciones uno los convenios que están ratificados por México y que tendríamos que ajustar nuestra normatividad interna respecto a esos convenios de la organización internacional del trabajo son convenio 89 de trabajadoras y trabajadores domésticos hay regulación falta cuestión ejecutiva a mi gusto convenio 98 derecho a la sindicación y negociación colectiva se avanza sustancialmente en el tema convenio 138 edad mínima convenio 29 trabajo forzoso convenio 87 libertad sindical y protección del derecho de sindicación convenio 100 igualdad de remuneración convenio 105 abolición del trabajo forzoso convenio 111 discriminación empleo y ocupación y convenio 182 peores formas de trabajo infantil en esa tesitura uno de los argumentos el artículo 3 del convenio 132 señala en su fracción 3 artículo 3 más bien las vacaciones no serán en ningún caso inferiores a tres semanas laborales por un año de servicios en México creo que en el mundo pasa pero en México estoy consciente de esto como abogado este tenemos el mundo de los días hábiles y de los días inhábiles y luego aparte tenemos el mundo de los días naturales normalmente el derecho sustantivo se suma en días naturales o sea el derecho de los cuales son tus derechos ¿no? el código de civil es el código sustantivo el código de procedimientos civiles es el código adjetivo en materia civil sustantivamente normalmente los días se cuentan por días naturales en materia adjetiva cuando se habla de juicio normalmente los días se cuentan por días hábiles ¿no? bueno como la OIT no se mete en esos tópicos pues ellos hablan de tres semanas por cada año punto el asunto sería cómo equiparar tres semanas o sea tres semanas son 21 días son lunes a domingo o lunes a viernes o cuáles ¿no? bueno en México la ley federal trabajo es el cuerpo normativo de todas las relaciones laborales en general y tiene la parte sustantiva y adjetiva junta y entonces sí especifica los días en términos de hábiles ¿sí? entonces una semana laboral al menos hoy en principio son seis días de los siete días de la semana porque el séptimo día se descansa esa es la lógica bajo la contabilidad de días y semanas en la ley para el trabajo en ese sentido lo que hace el planteamiento normativo es que dice el artículo 76 al 81 regula las vacaciones y hoy en día básicamente dice el primer año de trabajo de un trabajador tiene como mínimo seis días de vacaciones al año siguiente le tocan ocho al año siguiente le tocan diez al año siguiente le tocan doce ya vamos en el cuarto año y del quinto año al noveno año le tocan catorce días cada año y del décimo al catorceavo dieciséis y así nos vamos del año treinta al treinta y cuatro veinticuatro días de vacaciones que es lo más que tiene de vacaciones un trabajador hábiles de nueva cuenta porque se cuenta semana seis días y este y el séptimo día de descanso que dice la disposición y la discusión que lleva esta comisión que de nuevo aparentemente esto ya está palabrado con el sector sindical representativo en el país y con el sector patronal en particular el consejo coordinador empresarial claro el nacional que dice modifican los artículos que corresponden setenta y seis y setenta y ocho en concreto a duplicar las vacaciones desde el primer año primer año doce días segundo año catorce días tercer año dieciséis días cuarto año dieciocho días quinto año veinte días cambia la estructura de subir de dos en dos pero hasta el quinto no hasta el cuarto y a partir del sexto al décimo se va a veintidós días y del año así cada cinco años treinta y uno al treinta y cinco se va a treinta y dos días de manera que el mínimo de días de trabajo de descanso que se va a dar de vacaciones en un año completo son doce días de vacaciones lo que entenderíamos por dos semanas porque de nuevo de lunes pensemos a sábado descansa el domingo y luego de lunes a sábado de nueva cuenta y descansa el domingo y en ese sentido se constabilizan doce días de vacaciones uno de los grandes temas a contemplar en las discusiones de estas normas y que estas son las cosas que me hace ver que los legisladores no están preparados para hacer su trabajo es que en ningún lado de la ley prohíbe la negociación con el trabajador de discontinuar las vacaciones y decir ok pues ya subieron las vacaciones está bien pero te doy una semana en una parte del año y otra semana en otra parte del año todo será a la dependencia negociada de las partes porque habrá empresas que tengan mucho conflicto mandar a alguien tan continuo pues no sé veinte días en el quinto año de trabajo ¿qué va a pasar con las empresas que en este momento bueno esto se supone que entraría en vigor al día siguiente de su publicación no está en este momento aprobado de manera jurídicamente plena se aprueba por comisiones se manda al pleno del senado el senado eventualmente podría aprobarlo hay 132 senadores requieren 65 para aprobarlo o con la mayoría que esté si están 65 pues requieren 33 senadores a favor y listo pasa y luego se va a la Cámara de Diputados y en la Cámara de Diputados también la comisión hace su evaluación correspondiente y luego la pasa al pleno y de los 500 diputados si están 251 ya es operativa la asamblea y de los 251 si 126 aprueban pues con eso ya tiene mayoría y pueden aprobarla y luego el presidente la publica en el diario oficial de la federación y el día que se publique al día hábil siguiente entre en vigor el cambio normativo ojalá que sea como mínimo en enero o incluso hasta 2024 ¿por qué? porque tienen que haber ajustes presupuestarios en las empresas que no lo quieran poner ahorita al cuarto para las 12 empezar en enero va a ser reestructurar presupuestos que muchas empresas ni los hacen entonces ¿cómo concebir qué dimensión de precio tienes para qué dimensión de circunstancia tienes que enfrentar para efectos de poder sobrevivir esos costos crecientes voy a corto regreso en segundos no se vaya siga en Solo Negocios regresamos no se vaya continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio Son las 4 con 29 minutos Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana Nuestras Noticias 40.000 watts de potencia Radio Mexicana Nuestras Noticias una estación una estación de Radio Rama mira aquí está la compu para los niños y si nos alcanza no el precio no incluye IVA no nos alcanza otra vez IVA a comprar algo y no podemos por el IVA en el partido del trabajo impulsaremos el programa IVA 10 y lucharemos para reducir el IVA al 10% para que bajen los precios en todo lo que compras el PT está de tu lado Noticias Entretenimiento Entretenimiento Deportes Deportes Salud Cine Espectáculos Análisis Político y Deportivo Todo en una sola estación Todo en una sola estación Contenidos para todos los gustos Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Radio Hablada Número 1 en la frontera Recuerda si te preguntan que estación escuchas Solo Contesta Yo Escucho Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Continuamos en Solo Negocios Radio Bueno entonces para cerrar pues esto todavía le falta un poco para que quede aprobado pero pueden hacerlo muy rápido si así lo desean porque así pasan a veces las leyes Dos está presuntamente negociado con el sector patronal Tres creo que está bien tenemos que estar conscientes si no inducimos a mejorar la calidad de vida de los mexicanos para que para que estamos en esto pero también cuatro estemos conscientes que cuesta y los costos por más sorprendente que le pueda parecer se pagan y los costos se elevan y podemos repatalear y decir que nunca más voy a volver a este comercio porque está bien caro y que no tienen ni idea y que no saben hacer nada y que todo está caro la gente no consume nada más por el precio es un factor fundamental pero también la calidad y la necesidad de subsanar necesidades valga la redundancia alimenticias de techo ahorita me decía un joven oye que me traía aquí en un servicio este de redes de transporte ¿no? oye no hay un departamento en esta zona que tú sepas le digo no todos vuelan y están carísimos carísimos pero vuelan porque hay necesidad de vivir en algún lugar y la gente va oye cuesta 15 cuesta 20 pues lo paga en esa tesitura tenemos podemos leer todas las tonterías que quieran en las redes sociales pero efectivamente los costos se van a trasladar en una u otra dimensión tema pendiente de investigación econométrica para proyectar cuáles son esas incidencias inflacionarias pero existe y esa existencia la vivimos y la viviremos anidado a un momento bastante erróneo para aplicar este tipo de políticas oye se los debemos por décadas al sector laboral pues que se haga ya punto o sea patearlo solo para presupuestar en la inmediatez pero lo más probable señores señores lo más probable es que el primero de enero esta normatividad nueva entre en vigor y entonces tenemos que analizar porque nosotros no damos vacaciones del primero de enero al 31 de diciembre del año sino en los aniversarios que efectivamente entran a trabajar los trabajadores e incluso están planteando regular que ocurra en los seis meses inmediatos posteriores al cumplimiento del aniversario y a veces es un tema más complicado en las operaciones sobre todo porque hay ciclos en algunos tipos de negocios en donde hay más trabajo en ciertas fechas que en otras entonces hay que verificar adecuadamente cómo podemos implementar esto a partir de que entre en vigor cuando entre en vigor no sabemos pero la presunción que yo le ofrezco es primero de enero de 2023 y en este mismo dictamen no resuelto está la discusión de la jornada laboral reducida de ocho horas diarias a seis horas diarias lo cual también sería interesante empezar a hacer ejercicios proyección para ver cómo voy a operar 2023 en jornadas cuántos empleados más voy a necesitar evitarme horas extras sanciones demandas y absurdos destructores de su empresa tenemos un mundo de tarea para cerrar el año un mundo de tarea todo aquel que se dedique a asesorar o a dirigir una empresa porque vienen temas que se van a aprobar y para colmo no son contemplativos o sea aquí dice claramente el transitorio el presente decreto entre en vigor al día siguiente de su publicación el diario oficial de la federación punto lo más probable es que modifiquen eso pero de nuevo es muy probable que el primero de enero entre el tema de vacaciones y dos es muy probable que muy pronto si no es que el mismo primero de enero entre el tema de jornada laboral reducida y hay otros en el tintero aunado paralelamente que Luis Munguía presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos ya dijo nuestra proyección para cerrar el año es que más o menos tengamos un sueldo diario salario diario a nivel nacional de 300 pesos diarios hoy en día está 173 pesos diarios en el resto país y en frontera estamos en 261 a nosotros nos queda 39 pesos para llegar probablemente lo hagamos pero el resto país es un trancazote o sea salen de 127 pesos de golpe subirlo para llegar a los 300 es mucho costo pero igual lo hacen así que hay que advertir con ejercicios de proyección de qué necesitaría hacer para absorber incrementos de costos ordinarios como los de mis insumos los de mis servicios públicos incrementos potenciales de sueldo que presionen desde salario mínimo hacia sueldos escalados o sea cuando pagas dos salarios mínimos tres salarios mínimos lo que sea todos los costos fiscales inherentes como la seguridad social el impuesto sobre nómina y paralelamente lo que impacte el incremento de vacaciones que no solo es el hecho de que la gente se vaya otra semana más de vacaciones es el hecho de que el cálculo de la salario base de cotización que es con el que se calcula la cuota obrero patronal ante el seguro social se calcula con el salario diario más la proporción diaria asignada por el aguinaldo más la proporción diaria asignada por las vacaciones que incluye la prima vacacional así que todo se expande no solo va a ser el costo de vacaciones proyecte adecuadamente porque los sustos nos va a pegar durísimo cuando de repente tengamos un producto que cuesta 100 pesos y lo estoy vendiendo a 80 quiebro la empresa destruyo el proyecto de negocio y también por otro lado si yo de golpe subo esos 20 pesos o 25 para ganarle 5 pesos de utilidad puede ser que me saque del mercado completamente sobre todo el gran mal del país que el gobierno no le importa tocar llamada la informalidad a ver si esta estructuración de precios y el potencial riesgo económico que traiga consigo hace reaccionar a los gobiernos subnacionales para que ellos se pongan atacar a la informalidad y entonces se balanceen las cosas el problema es que en la informalidad también hay mucho control corporativista le dicen de votos y entonces ya entra la grilla y ya es un horror ¿no? pero bueno esa es la temática quería comentarles sobre propiamente este asunto ¿no? este pues de los cambios normativos laborales que vienen y que vienen complicados por otro lado y para cerrar el programa esto que queda el tercer segmento y ahorita el último el IMEF el día de ayer emitió su boletín de prensa donde expone la posición a septiembre de cómo perfila el cierre del año en la economía número uno número uno más importante hoy es el aniversario del IMEF número 61 Instituto Mexicano Ejecutivo de Finanzas muchas felicidades a todos los socios en el país es uno de los mejores organismos que hay en la profesionalización de el mundo financiero y profesional en lo general valga la redundancia número dos ahora sí al boletín dice IMEF al cierre de dos mil veintidós se perfila como un periodo de elevada inquietud y volatilidad en los mercados financieros internacionales y por supuesto nacionales porque hay diferentes definiciones en diferentes frentes que van a determinar el desempeño de la economía guerra Rusia Ucrania situación COVID y políticas COVID cero en China situación COVID global que va a la baja pero persiste digo políticamente pueden decir que se acabó la pandemia pero la pandemia la dicta la Organización Mundial de Comercio por los Acuerdos Internacionales en materia de salud que tenemos entonces no puede dictarla de esa forma el presidente de Estados Unidos pero en fin todo es show y grilla ¿no? al final del día el punto en concreto es que ese tipo de factores influencian las secuelas en cuellos de botella los procesos lentos y trabados de relocalización inversora o sea del near shoring de atraer una planta que está en China y traérsela a México por ejemplo va a ser lento y esa lentitud puede hacer que se pierdan oportunidades la falta de infraestructura en nuestro país como acceso a electricidad agua personal con capital humano esto es educación o capacitación transporte adecuado entre otros trae sus consecuencias ¿sí? estábamos en un una en un evento que hizo el IMEF Estado de México con mi amigo Eduardo Consuelo en la mañana y decía ahí de Alfonso Guajardo uno de los expositores quien fue secretario de economía el sexenio pasado y estaba otro doctor que no me acuerdo su nombre pero decían invitamos a una empresa a invertir oye pero es que no hay electricidad Juárez ¿no? no hay electricidad este en Chiapas si te la ofrezco ah bueno pues muevo la empresa a Chiapas pero el problema es que no hay carreteras suficientes que puedan mover mi producción al mar con un puerto adecuado para subirlo a un carguero y moverlo a su destino de mercado dos no hay personal con el capital humano necesario y si bien si hay agua no hay mecanismos de control contaban la construcción esto así como de plática de café de un centro de paquetería en Chiapas en Tusclavos y lo construyeron en un terreno que se deslavaba con las lluvias entonces imagínense no hay control de las lluvias no hay control del agua de la disponibilidad de agua que si tienen y entonces pues se hace imposible llevar la inversión ni a Juárez con falta de electricidad personal agua y transporte y movilidad ni a Chiapas con la falta de infraestructura y de capital humano en fin este el punto en concreto es que hay muchos tópicos a nivel global que hacen volátil el ambiente pero también tenemos que reconocer que ha estado volátil como por siete años entonces ya no es extraño el mundo el tema más relevante para la coyuntura es la evolución inflacionaria principal determinante de la dureza que tiene que aplicar un banco central para su política monetaria y que esta con el cuchillo de doble filo provoque un enfriamiento de la actividad económica ese es el factor que ahorita nos tiene así como un enfoque relevante y el boletín de la Reserva Federal de la Mañana hace veces de relevancia para leer que viene con los demás bancos centrales no voy a hablar a fondo del tema de política monetaria hoy lo voy a dejar para el viernes pero si está ese tópico en la mesa la inflación sigue presentando sorpresas al alza destacando por ejemplo Estados Unidos con un repunte en el componente subyacente aunque baja la gasolina pero sabemos que es por especulación no lo tomamos en serio sube alimentos sube el subyacente que es la parte no volátil y pues trae volatilidad y entonces la presión de la Reserva Federal ya no solo es que hoy haya subido la tasa sino que la va a tener que seguir subiendo y a qué nivel expectativas de la escucha el programa el viernes expectativas de la FED está complicado el tema pero no habla de recesión sin embargo puede ocurrir ¿no? bueno tengo que hacer corte ¿verdad? para el último segmento y regresamos en unos segundos no se vayan sigan solo negocios regresamos no se vaya continúe en Radio Mexicana 1300 AM con solo negocios radio son las cuatro con cuarenta y tres minutos sintamos con orgullo la belleza de nuestra nación los bellos colores que emanan nuestras tradiciones la música que resuena con algarabía por las calles los sentimientos a flor de piel al escuchar a nuestros talentosos mariachis los olores y sabores que destacan nuestro grande patrimonio gastronómico apreciemos y preservemos las grandes regiones que conforman la flor y fauna de nuestro bello país celebremos con fervor nuestra alta diversidad y honremos a quienes a lo largo de los años han forjado nuestro carácter que nos define como mexicanos festejemos la calidez humana que entre circunstancias como problemas conciertos o incluso partidos de fútbol sabemos que todos y aquel que llega de fuera se convierte en nuestro hermano en este mes patrio gritemos nuestras raíces con corazón y fervor en este mes patrio celebremos nuestro México Radio Mexicana nuestras noticias 1300 AM les habla Jasmín Ibarra Trejo reportera y conductora de noticias para mi la noticia son todos los hechos relevantes que impactan la vida cotidiana de las personas por ello la importancia de estar bien informados la radio nos permite no solo dar a conocer a la comunidad sobre los acontecimientos de la ciudad el país y el mundo sino también conectar con la audiencia y ser su voz escúchanos en el informativo NN nuestras noticias de la tarde de lunes a viernes a las 5 de la tarde a través de Radio Mexicana nuestras noticias 1300 AM la radio hablada número 1 en la frontera soy pagano y te invito a que hagamos conciencia del uso del agua si hay una fuga de agua en tu colonia o en tu casa repórtala llama a la línea del agua 073 y haz tu reporte de esta forma tu caso será atendido más rápido y podremos seguir cuidando nuestro vital líquido que no se riegue repórtala sin agua y sin la junta municipal de agua y saneamiento no hay fiesta papá la junta municipal de agua y saneamiento de la mano contigo somos radio somos los número uno y los ratings nos avalan ven y se parte de nuestro equipo Radiorama te está buscando si te gustan las ventas tienes facilidad de palabra y auto propio esta es la oportunidad que estabas esperando sé un ejecutivo de marketing comercial manda tu currículum invite por whatsapp al 656-372-8334 únete a los número uno en radio continuamos en solo negocios radio continuamos en solo negocios radio y bueno pues seguimos con perspectivas y mef los mercados financieros globales se muestran especialmente sensibles a la inflación y repercusiones en la política de los bancos centrales y asimismo pues otros indicadores con posturas mixtas entre que si viene una recesión en la economía estadounidense y otras economías desarrolladas o no la dimensión de lo que pueda ser esa recesión y el impacto que pueda generar el resto del mundo y entonces hay días que amanece el mercado y de repente se caen los precios de futuros de hidrocarburos de petróleo porque viene una recesión y va a haber menos demanda y de repente no pasa nada y vuelven a subir y de repente eso provoca fortaleza del dólar deprecia el peso y de repente regresa el peso a un nivel fuerte y luego de repente tienes algún indicador que no cumple expectativas del mercado en algún alcance y todo mundo en casi casi depresión o sea si eso está muy volatilizado y luego salen a la luz youtuberos o en medios aquellos agoreros del desastre que algunos con intereses directos de especulación porque a eso se dedican llámese Elon Musk o Ray Dalio este siempre se moría su nombre pero el dirige Berkshire Hathaway otro de los grandes fondos de inversión del mundo son especuladores les conviene la movilidad volátil porque es cuando hay oportunidad de hacer grandes riquezas en los mercados bursátiles o mercados de ese tipo de portafolio pero los datos no dan para que haya recesión no al momento las expectativas no dan para que serias haya recesión no al momento eso sí le puedo decir el ejemplo en junio de 2008 los datos no daban necesariamente para un escenario recesivo y quedamos una recesión brutal pero fue ocasionada por incidentes exógenos del lado del mercado general o subyacente o sea parte de como el mercado financiero en Estados Unidos por las broncas de de las hipotecas basura y todos esos conflictos una ilegalidad se ha hablado del mercado burbuja de los automóviles acuérdense del año 2001 que fue un estallido recesivo a partir de múltiples cosas también el problema de las dot coms no y en el 95 en México problemas con tasas de interés y setes en dólares en el 80 y tantos otro tipo de problemas como la expropiación de la banca y ridiculeces de ese tipo y así nos vamos siempre una recesión ocurre más por efectos colaterales de algún acto subyacente que implosiona el mercado entonces obviamente no estamos exentos a que pase alguna tontería mañana pero en general la previsión es que las cosas sigan estables con su bastante golpeada economía de Estados Unidos este año para luego la postre elevar su capacidad de reacción entonces realmente la posibilidad de recesión cada día es menor pero los mercados siguen volatilizados al respecto y lo destaca IMEF y dice bueno ciertamente los mercados sobre todo los financieros han estado ante un mundo de liquidez gratuita o sea el free money o el helicópterito que avienta dinero que es como una broma de de este ay se unió el nombre pero es un economista de Estados Unidos que fue economista en jefe de Wells Fargo y bueno este hombre decía eso ¿no? cuando la Fed baja la tasa es como si subiera el presidente de la Fed a un helicóptero y aventara dinero en efectivo a la gente o sea no cuesta baja el costo a un nivel nulo imprimen dinero a lo loco como está impreso en este momento ¿no? el proceso de acortarlo pues genera preocupaciones a los mercados financieros de que si lo que hay y se deje va a ser suficiente o el nuevo costo alto del dinero va a ser capaz la gente de pagarlo ese es el tipo de cuestionamientos yo me voy a comparativas generales la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos estaba en 7% en 2007 y no pasaba nada estamos en expansión económica ahorita está en 3.25 que es lo que subió hoy y probablemente suba hasta 5 en una de esas para finales de 2023 que estemos en el ciclo alto del proceso de contrainflación y no pasa nada es más barato que 7 según yo ¿verdad? análisis matemático en fin pero los mercados se ponen estresados y las reacciones provocan sobre reacciones y la gente de repente mueve el dinero de una manera que provoca contención de la circulación del dinero lo cual eventualmente trae consecuencias negativas ojalá haya aprendizajes del pasado y la gente no reaccione mal ante una posible recesión o los sustos que puede dar algunos indicadores de acercarnos a una creo yo además de que si ocurre la recesión va a ser de una dimensión poco profunda y muy rápida porque el gobierno ya tiene comprada la medicina la entiendió perfectamente el gobierno federal de los Estados Unidos sacan la chequera Estados Unidos parece que no tiene límite de su deuda que es otro tema también para análisis de investigación económica no tiene lógica que diga eso pero eso parece porque sube y sube y sube y no pasa nada y en su caso pues la perspectiva de resolver un proceso recesivo rápido aunado a que teniendo la tasa alta la recesiva federal la puede bajar de nueva cuenta y vuelve a imprimir billetes entonces yo no creo que vaya a ser tan impactante un problema de ese tipo al menos por lo pronto conforme se endurezcan las condiciones para obtener crédito en los mercados aparecerán empresas con problemas para cumplir sus compromisos eso sí es cierto las empresas el país de Estados Unidos pero las empresas en Estados Unidos y las empresas en México en consecuencia conforme las tasas de interés suban y suba el monto en pesos que tienes que pagar cada mes de costo de servicio de deuda pues de repente puede estar en un escenario en donde no obtengas la capacidad porque por otro lado oye me están subiendo los costos como las laborales subo precios y mi precio elevado lo va a pagar algunos clientes pero no todos porque ya va a ser imposible en su capacidad adquisitiva de pagarlo entonces perderé cierta cuota de mercado y con los costos crecientes laborales de nuevo y luego de dinero pues puede traer problemas para las empresas y entrar a escenarios de impago y eso sí puede drenar un mercado financiero como el mexicano especial consideración merece la conformación de expectativas ajustando un ritmo muy lento con mercados renuentes a aceptar que el ciclo monetario cambiará a posiciones menos laxas como tener tasa prácticamente cero y ahora demasiado optimistas al creer que el peor brote inflacionario en varias décadas podría contenerse con posturas monetarias apenas restrictivas o sea creer que con subir un poco la tasa es suficiente no da no da la pauta porque en la confluencia de cosas que provoca este ciclo inflacionario son demasiadas y hay que tener acciones mucho más sólidas para resolver la confluencia de problemas que originan la inflación que nada más subir la tasa y punto conforme los mercados internalicen la política monetaria y los bancos centrales tendrán que ser más restrictivos por más tiempo muy probablemente vendrán ajustes en la manera de invertir y en forma de fijar precios a los activos ¿por qué? porque tendrá reconsideraciones que es el inversionista en México preocupa la política fiscal delineada para el paquete económico 2023 con un relajamiento de metas fiscales más deuda dos incrementos en gastos tres apostar a una sobrefiscalización a los contribuyentes cautivos enfáticamente las empresas y en su caso ampliar los requerimientos financieros del sector privado que es deuda pública de una forma pues para las obras insignia del gobierno contra las necesidades sensatas de por ejemplo la relocalización de inversiones que puede dar como inversión fruto hacia adelante que puede ayudar a contener los factores generadores del ciclo inflacionario que puede bla 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 o sea cosas más virtuosas que el paquete como lo presentan inercial y enfático a ciertos tópicos pero además fundamentado en un optimismo sin miramientos en contraste la necesidad imperialista de América del Norte de reconstruir sus cadenas de suministro para impulsar proveeduría representa un gran oportunidad para el desarrollo del país si se hacen ajustes para modificar las políticas que pueda provocar hacernos de toda la solidez de la confianza de la inversión y llegan aquí y la infraestructura que se requiere y llegan aquí y anular a la informalidad y elevar la calidad de la vida de los mexicanos y todas las virtudes que quieran pero tiene que haber decisiones políticas y como se deciden grillísticamente pues olviden no la veo en fin cerrando el programa perspectivas para México sin brillo crecimiento de 1.9% para este año en la mañana creo que fue quien lo citaba con Ricardo Chávez Carvajal Julio Santaella el expresidente de Inegi hizo un análisis interesante sobre crecimiento PIB parece ser que vamos a cerrar mejor el año porque hay mejor actividad económica porque hay menos restricciones de movilidad y porque el tercer trimestre de 2021 pues fue bien malo negativo punto 3 entonces compararse con un momento negativo pues da muy positivo entonces va a haber un impulso incluso por inducción matemática la inflación esperada volvió a aumentar para colocarse arriba del 8% no observable en dos décadas con sesgo alcista todavía todavía no llegamos al techo máximo inflacionario tasa de interés de referencia para cerrar el año podría llegar hacia 9.75 están 8.50 son 175 puntos perdón son 125 puntos base son dos alzas ¿no? de fuertes perspectivas de crecimiento asegurados de IMSS mejoraron tipo de cambio esperado con una tendencia marginal de depreciación y déficit de cuenta corriente deteriorada importamos mucha inflación para 2023 hay nueva y lamentable visión de rebaja en los pronósticos a 1.2 con deterioro de las expectativas inflación pronosticada elevada a 4.8 que provocaría empujar llegar a la meta inflacionaria tasa de referencia pues obviamente elevada en función del ataque contra la inflación y en materia de IMSS hacia 410 mil empleos por un bajo crecimiento económico insuficiente para las necesidades de resolver los problemas de México la marcha de la economía mexicana en 2023 va a estar afectada por varios factores como el ciclo monetario la inflación misma entorno geopolítico global este y la internamente pues la problemática política el próximo año hay elecciones en el estado de México va a estar la grilla todo lo que da y son los preparativos para la elección de 2024 o sea en vez de dejar que la elección sea una cosa que pasa cada 6 años vivimos en este país alrededor del mundo de la grilla entonces también alejarnos un poco de eso al menos culturalmente sería una de las cosas más sanas para poder ser más asertivo en la toma de decisiones porque así está muy complicado este también Coahuila tiene elecciones ¿no? en fin voy a profundizar las expectativas de IMEF el viernes cuando toquemos la temática del este reserva federal y su toma de decisiones y sus expectativas propias y contrastar lo que se espera en Estados Unidos para lo que se espera en México muchas gracias por su atención muchas gracias Arturo por tu apoyo nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde con UTEC aquí en Sol Negocios Radio agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solonegocios Radio Mexicana nuestras noticias presentó